Mi nombre es Sergio Arturo Parra. En mi cargo actualmente soy presidente del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez. Entonces, dentro de este inicio de gestión vamos a iniciar con lo que es la Semana de la Contaduría. Es donde nuestros grupos de contadores tenemos reuniones continuas con la finalidad de otorgar más que nada información acerca de los eventos que afectan dentro del sistema financiero, dentro del sistema contable, dentro del sistema fiscal y de comercio exterior. Dentro del cual nos vemos inmersos de forma cotidiana en nuestra población. Nuestra semana inicia a partir del día lunes 5 de septiembre, la Semana de la Contaduría, lunes 5 de septiembre, cerrando el viernes 9 de septiembre con la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo que me toca encabezar. Dentro de esto tenemos algunos de los cursos que vamos a hablar de lo que es la simulación tributaria establecida por dos grandes expositores y conocedores del tema, como lo es Gabriel Uranga y el doctor José Jesús Gómez Cotero. El martes 6 tenemos lo que son las revisiones electrónicas por parte del IVA Fierro, subdelegado estatal de la PRODECOM. Y el miércoles 7, la certificación de IVA, considerando lo que es el IMEX y el esquema SHELTER, que es un tema muy común en nuestro medio. La plática generada por el licenciado Iván Antonio Pérez y el jueves 8, nuestro presidente de la región noroeste nos va a dar una plática referente a la discrepancia fiscal en vinculación con la ley antilavado. Y cerramos con el esquema por parte del licenciado Gil Calles del Ángel, que es el administrador del área de servicios al contribuyente, por parte del SAT, las novedades en la facturación electrónica. Entonces estos son básicamente los temas y cerraríamos con nuestra semana de la contaduría con el cambio de mesa directiva en nuestra ceremonia solemne. Es abierta público en general, nuestra semana es abierta público en general porque estamos encontrando que hay muchos empresarios que se encuentran en determinadas situaciones y que es importante que la conozcan y la puedan compartir con sus consejeros y asesores de negocios. Para mayor información, el teléfono aquí en el colegio de contadores sería el 613-4750 y el 616-4124. Entonces aquí pueden hacer el contacto, sus reservaciones para cada uno de los módulos o de preferencia para toda la semana que nos gustaría tenerlos aquí. El cambio de mesa directiva sería aquí en las instalaciones del colegio de contadores, sería el día 9 de septiembre a partir de las 7 de la tarde iniciamos nuestra ceremonia solemne con el cambio de mesa directiva dentro de los cuales vienen el vicepresidente a nivel nacional, nuestros presidentes a nivel regional y esperamos contar con las autoridades locales. Gracias. Gracias. Gracias.